Estoy agradecido Por lo que hiciste por mí Cuando preso me encontraba En el mundo del error Fue un día inolvidable Que jamás olvidaré Cuando le diste a mi vida Hacia eterna libertad Agradecido estoy Por lo que hiciste por mí Siendo yo inmerecedor Me diste tu perdón Ahora convencido estoy De tu gracia y de tu amor Cuando nadie me encontraba Fue tu amor que me alcanzó Ahora que tengo la dicha No quiero volver atrás Donde triste me encontraba Perdido en la soledad Fue un día inolvidable Que jamás olvidaré Cuando le diste a mi vida Fue un día inolvidable Fue un día inolvidable De tu gracia y de tu amor De tu gracia y de tu amor Cuando nadie me encontraba Fue tu amor que me alcanzó Cuando nadie me encontraba Fue tu amor que me alcanzó Fue tu amor que me alcanzó Fue tu amor Que jamás olvidaré Gracias.